Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana Ya está con nosotros Mauricio Flores, las 9 con 26 minutos, tiempo del centro del país Mi Mau Flores, te veo bien acompañado ahí ¿Y ahora qué te pasó? Un pequeño accidente en casa, de esas veces que te das un alfardazo Alfarda para quien no sepa que es una alfarda Es la parte baja, un costado de una escalera Entonces, ¡pum! Pequeño accidente domiciliar Oye, Mau, estamos quedándonos en casa para no correr riesgos innecesarios ¿Y te das ese alfardazo? Alfardazo Bueno, yo casi vi pardo porque sí me sacó de onda Pero pues sí, es cuando estás haciendo talacha Haciendo cosas que antes no hacías Y de repente, por la falta de pericia, bolas Bueno, pues mejorate, Mau Nada que preocuparse, qué bueno, Mau Oye, ¿por dónde empiezas? Porque hay muchos temas económicos para esta semana Sin duda, Pemex sigue siendo la nota, cantidad de dinero que ha perdido La empresa productiva del Estado, déjame le digo Porque ese es el nombre que tiene, pero bueno, vaya cosa, ¿no? La productiva no tiene nada No tiene nada y tenemos, por ejemplo, este regreso a la actividad económica Que lo que está demostrando de alguna manera es que no hay un plan, pues no hay un plan cuando menos federal Hay planes de los estados, estamos escuchando al secretario de turismo de allá de Sonora Que por cierto, allá en Álamos hay unos lugares maravillosos Incluso algunos que son realmente memorables Pero sí, las finanzas públicas están afectadas Están afectadas por el precio del petróleo, sin lugar a dudas Pero también por lo que ya sabíamos, una caída, una caída de la captación, de la tributación Tanto el IVA como el ISR se cayeron, pues prácticamente 15.7% en este último mes Bueno, estamos hablando tan solo al mes de abril No estamos hablando de una caída, que mayo seguramente será más pronunciada Simplemente para este mes de mayo, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Están esperando, imagínate mi querísimo Jaime, una caída, una caída del 80% en las ventas Entonces se cayó el impuesto al valor agregado en la venta de autos Seguramente en todos los demás productos y servicios que consumimos También hubo una caída del impuesto sobre la renta Mucha gente ha quedado sin empleo Estamos hablando de prácticamente 1.3 millones de personas en el sector formal Tan solo en el sector formal Y más aparte, hay que considerar que los impuestos especiales a productos y servicios también caen Como se suspendió la venta de cervezas, porque se detuvo la producción Bueno, la cerveza es uno de los grandes aportantes en términos del IEX, de este impuesto especial El cigarro también es el otro que es fundamental Lo que tenemos es que en este regreso precipitado a la actividad Y le digo precipitado, Jaime, porque, bueno, los datos Los mismos datos de la Secretaría de Salud A los cuales yo siempre les he tenido, pues no diría desconfianza Más bien les he tenido una serie de, pues yo diría Una percepción poco elaborada que se tuvieron al momento en que se fue levantando las muestras Pues nos están llevando a tasas aceleradísimas Todavía cercanas al 100% quincenal en la tasa del contagio La mortalidad también sigue siendo alta Y estamos regresando en estas condiciones a la actividad económica Porque lo que urge, y es que llegamos a esta tristísima disyuntiva Entre tener el riesgo de enfermar, que se enfermara gente querida, cercana O simple y sencillamente no tener que comer Entonces el regreso, pues es la solución que tiene el gobierno federal Que renuncia a tomar cualquier actividad que pudiera estar relacionada Con un estímulo proactivo de la actividad económica como se hizo en todo el mundo La Secretaría, la de Banco de México Banco de México, tú recordarás Jaime Esta semana sacó su perspectiva de evolución de la economía nacional Con tres escenarios, ¿no? Tres escenarios, tres escenarios El medio, pues este, nos pone una caída de hasta el 8% Te digo, ya es muy, muy serio Obviamente el presidente no le gustó Dijo que se estaba viendo tan realista como el Fondo Monetario Internacional Pues yo prefiero que me digan las cosas como van A que me estén dorando la píldora Entonces, pues Banco de México no nos doró la píldora Y dijo, señores, pues este, como no se ha tomado Saca junto a esta gráfica, estos tres escenarios Una comparación de cuál ha sido el esfuerzo fiscal del Estado mexicano Respecto a todos los demás países Que han tomado medidas agresivas Y bueno, pues la verdad es que estamos en menos del 1% del PIB Yo sé que se va a decir, insistir, es que no nos queremos endeudar La deuda, no queremos otro fuego a prueba Híjoles, pues mira, yo desafortunadamente Lo único que les puedo decir a toda esta gente que cree en esta retórica Es que la deuda sigue subiendo Mira, nada más la deuda bruta, mi queridísimo Y no es porque sea muy tonta, ¿no? Al contrario, es una deuda positiva Pues está subiendo a niveles muy, muy importantes Tiene simplemente, pues este, ya para este mes de abril 12 billones 700 mil millones de pesos ¿Cuánto significa el PIB esto? Pues estamos hablando prácticamente ya del 50% del PIB O sea, empezamos este gobierno con el 44% Que ya era un nivel complicado para el balance En este momento Ahorita sigue subiendo la propia inercia Que ya era de las tasas de derechos Que han pasado Los financiamientos Que han hecho más cargos Y este, no, pues esta cantidad de deuda De tal manera que ahora Digamos, no es solamente Un poco más Eso siempre es La humanidad 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 Y bueno, desafortunadamente A ver, Mau, permíteme tantito Es que se nos está cortando un poquitito tu señal Permíteme tantito Pensé que era yo el que tenía el problemita ¿Sabes qué? He registrado, al menos este día Habíamos hecho muy bien los programas desde casa Pero hoy sí ya noto medio cansado al internet No lo sé Se estaba cortando un poquitito A ver, nuevamente Vuelvenos a comentar lo que estabas señalando A ver, espero que regrese Porque la saturación de redes, amigo Es una realidad Estamos haciendo un uso excesivo De las conexiones Sí, ya nos escuchó Ya un poco con delay Pero estamos de regreso Bueno, pues sí Estamos básicamente Que el estimado anual Es de 12 billones 692 mil millones de pesos La deuda Ahora sí El llamado requerimiento Los altos de los Históricos del requerimiento De financiamiento Del sector público Este, pues es una cantidad Muy notable Y evidentemente Ya estamos ahorita A estas alturas De 2020 Ejercido el 102% De los programas De endeudamiento Es decir Esto de que no nos vamos a endeudar No, sí Este, lo cierto Está en que hoy por hoy La economía mexicana Tiene que vivir Con sus propios recursos Y estamos viendo esfuerzos Realmente Yo diría Meritorios Las cadenas productivas Que el sector privado Está tratando de generar Sin duda Los créditos Los créditos que se están dando A nivel de proveedor Clientes Son muy valiosos El esfuerzo bancario Este, que Bueno, para los consumidores Los usuarios De créditos hipotecarios Fue una maravilla Pero no tanto Para las empresas Solamente el 22% De las empresas Con deuda bancaria Pudieron acogerse A los programas De tratamiento Se ayudó Pero no Como hubiéramos querido La banca De desarrollo Pues este Pues solamente Asistió Al 1.2% De las empresas Formales Esa ya no es Banca de desarrollo Amiguitísimo Jaime Esa ya es una banca De subdesarrollo Hay que decir Está tremendo Está tremendo Entonces Bueno Adelante 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 Ah sí Te iba a decir Que el caso de Pemex Sigue siendo Dramático Porque pues Está programado Un asunto De canalizar De recursos Por cerca De 162 mil millones De pesos Este año Para el financiamiento De todos sus proyectos Y bueno Mantener la exportación Petrolera A una plataforma Que no está Incrementándose Los precios Del petróleo Mejoraron Relativamente Las últimas Dos semanas Empezaron A estar Ligeramente Por arriba De la Del costo De producción Ya están En los 28 dólares El costo De producción Promedio Es de 25.5 dólares Sin embargo Estamos todavía Lejos del precio Estimado De referencia Para el presupuesto Que son Que son 48 dólares Y no Y no Vemos Claro Que la Demanda Global Se vaya A mejorar De hecho Una próxima Reunión De OPEP Donde Probablemente Se tenga Que acordar Una reducción Adicional E insisto Hoy por hoy El petróleo Como fuente De energía Es una De estas fuentes De energía Si bien Es la Estratégica Y clave Está siendo Desplazada Por las nuevas Energías Y en México Hemos tomado Una política Contraria A las nuevas Energías Este Mi querísimo amigo El haber elevado Las tarifas De porteo Es decir Las de distribución De los productores Que les decimos Independientes De energía Ojo Representan El 49% De la generación Del fluido Eléctrico Estoy hablando Tanto de fuentes Fotovoltaicas Estoy hablando De las fuentes Eólicas Pero también De las llamadas Plantas de ciclo Combinado Que utilizan Gas Gas Natural Para producir Electricidad Hoy por hoy La comisión Reguladora De energía No nos ha querido Informar No ha querido Cuánto Van a llegar Estas tarifas De transmisión Las tarifas De transmisión Se van a transferir Directamente A los consumidores Tú Yo Nosotros Las empresas Vamos a pagar Una electricidad Más caras Por esa decisión Obviamente Sobre el demérito De la productividad Y en una productividad Jaime En la cual Vamos a llegar A un mundo En el cual Este Por ejemplo Pues los hoteles No se van a poder llenar O cuando menos No a las cantidades Que estaban Por ejemplo Acostumbrados En la Riviera Maya No va a estar Entrando la misma Cantidad de gente A las salas De cine Como estábamos Habituados Las plazas Comerciales Seguramente Van a tener Aforos Más medidos En lo que Vamos experimentando Cómo regresamos Y bueno A mí me queda Claro que Esta política Energética Es sobre todo Una parte De una política Económica Una política Presupuestal Para ser precisos En las cuales Se está tratando De vender La mayor cantidad De combustorio Que Pemex Hoy tiene que vender Porque es un subproducto Que abunda El 40% De los residuos De la refinería Son combustorio Y lo tienen que vender A como sea Y pues a como sea Es pues pagando La electricidad Más cara Porque se va a utilizar Para eso Muchísimo Jaime Pues veremos Qué es lo que ocurre Pero sí Sin duda Pues está arriba Todo esto Y si no bien visto Lo que está sucediendo Con los cambios En las políticas Energéticas De nuestro país Mau te abrazamos Te deseamos un extraordinario Fin de semana Y la próxima Aquí nos vemos ¿Te parece? Luego platicamos Del Cruz Azul Sí Vaya tema Vaya tema Ahí estamos En contacto Mau Cuídate Igualmente Jaime Nos vemos Fuerte abrazo Que estés muy bien Es Mauricio Flores Usted ya sabe Que tiene La agenda económica De las finanzas Y los negocios Antes de la pausa comercial Voy con Brenda Morales Y los trascendidos